hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal mi nombre es demian argento y hoy les traigo una reacción en viva en viva en vivo en mi canal de twitch una reacción está pendiente hace un montón porque porque venimos reaccionando a distintos tipos de doblajes y se arman ciertos debates de cuál es mejor cuál es peor qué barbaridad esto el otro la hora que para bajar un poco el hate y para demostrar que todos cometemos errores voy a reaccionar a errores de doblaje latino de dragon ball espero que lo disfruten espero disfrutarlo yo también vamos a ver qué es lo que nos cuentan acá vamos con una nueva vídeo reacción a comida deliciosa en la torre son champiñones de ermitaño champiñones ermitaños esta champiñones de muerte de amar me ha comentado si pensabais que el doblaje español de dragon ball era el único que tenía muchos errores muy atentos porque en este vídeo os voy a mostrar muchísimos del doblaje latino y vamos a agradecerle obviamente a iglesia de dragón por favor por todo este contenido cuidado antes de que algún fanboy del doblaje diga nada y no me conozca a mí me gusta mucho el doblaje latino y de hecho e incluso entrevistado a grandísimos actores como mario castañeda simple del dragón empecemos por algo muy interesante nada menos que nombres de personajes el primer personaje es tremendamente mítico nada menos que la esposa de goku en este doblaje la llamaron nada menos que aunque su nombre es milk pero no es muy atractiva que digamos porque le pusieron mi buena pregunta el nombre original es chichi pero sonar un poco mal sonante le cambiaron el nombre por milk y le pusieron milk nada menos que por la censura porque bueno sí que es cierto que chichi suena un poco extraño digamos hay que decir que uno de los significados de chichi es leche de animal pero no tiene mucho sentido cambiarlo al ser un nombre propio y además de que la mayoría de nombres de los personajes de dragon ball suelen tener un significado os imagináis decir a trunks calzoncillos o a cacaroto zanahoria zanahoria el problema viene cuando primero como digo es cambiarle el nombre y después que algunos chistes no tienen sentido por ejemplo lo que acaba de comentar muten roishi es un chiste porque chichi también significa pecho de mujer pero no es muy atractiva que digamos así que en este doblaje todos los chistes que hace muten roishi con chichi no tendrán ningún sentido ahora vamos a por otro personaje nada menos que el padre de chichi y es algo muy 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 distinto de cómo es en el original japonés que se llama y yumao que es un juego de palabras japonés que quieren decir toro y por eso precisamente lleva un casco con unos cuernos y ahora que hablamos de oxatán fijaos en cómo pronunció por primera vez el nombre de gohan tu abuelo querrás decir el buen son gokán no es así que agradable sorpresa tú eres la nieta digo el nieto del gran son gokán eso sí en los siguientes capítulos esto lo corrigieron será igual que su abuelo gokán este pequeñín es el nieto de gokán el mítico maestro de artes marciales también tiene un nombre que no es del todo correcto en japones se llama muten roshi donde muten son caracteres militares y roshi significa maestro así que si le decimos maestro roshi le estamos llamando en realidad maestro maestro los suyos sería maestro muten o simplemente muten roshi ahora vamos a por un personaje cuando vi como le llamaban mira vos boludo esto no sabía me dejó completamente loco nada menos que el primer gran villano de dragon ball el rey pilaf durante todos los primeros capítulos se presentó nada menos que como la verdad es que no me explico de dónde sacaron esto de marciano supongo que parte de esto es culpa del doblaje en el que se basa de nada menos que cero y el dragón mágico eso sí hay que decir que esto sí que lo corrigieron más adelante ahora vamos a por un entrañable personaje seguro que todos os acordáis del pequeño niño indio para upa pues muy atentos con lo que va a ocurrir ahora escuchar bien aléjate nube mira nube exacto al principio le llamaban nada menos que nube no tengo ni idea de dónde sacaron esta traducción muy atentos porque la cosa no acaba aquí de nuevo escuchar muy bien el niño al que quieres liquidar salvó la vida de mi hija hija claro le dice hija si apareció en un momento de bro que onda era nena no entendía si no sólo le llamaron nube sino que además se pensaron que el personaje en vez de un niño era una niña por suerte más adelante todo esto lo corrigieron igual parecía de nuevo muy atentos porque este otro personaje cuando lo vi pensaba que tenía que ser una broma pero no es el doblaje oficial nada menos es el capítulo donde se presenta por primera vez a la madre de bulma panchi muy atentos a como le dice bulma a su madre panchi y muy atentos porque no es el único error que hay en esta escena me da mucho gusto conocerte yo soy la hermana de bulma como éstas vaya nos presentaron a una hermana de bulma muchos años antes de cuando lo haría toriyama y la verdad es que podríamos seguir así con unos cuantos nombres más sobre todo del principio del anime por ahora yo lo de la mamá le entendí como quizás no era linda que si no me equivoco se basaron en el doblaje de cero y el dragón mágico así que toda esta parte es la que más errores tiene por ejemplo hay un personaje secundario que en realidad se llama aprón y sin embargo fijaos bien en cómo lo dice ayer se apareció en mi puerta pidiendo a mi pequeña poca guafa poca guafa y ahora vamos a por el villano de villanos de esta etapa de dragon ball picoro y después de eso yo conquistaré el universo entero el nuevo rey seré yo el gran piccolo daimacu ahora nadie podrá detenerme piccolo daimacu está mal es piccolo daimao como pico daimao se traduce como gran rey demonio mientras daimacu nada no significa nada ahora vamos a por uno de sus sirvientes hijos o como le queráis llamar todos ellos tenían nombres musicales como por ejemplo tamborín cymbal piano y dron pues qué ocurre aquí fijaos bien en cómo llama a piano es cierto ahora recuerdo buitron ve al cuarto de máquinas y trae a los otros dos buitron ve al buitron si por alguna razón cambiaron completamente de piano a buitron y hablando de piccolo muy atentos a lo que dice ahora goku creo que ya es hora de terminar con todo esto tu ganas o yo pierdo si habéis escuchado bien tu ganas o yo pierdo jajaja debería decir o tú ganas o yo gano pero se ve que goku en este doblaje sólo quería perder también tenemos esta otra frase que es cuanto menos curiosa fijaos ahora en la primera vez que vea goku a piccolo pero si no me equivoco creo que es una frase que puso el propio carlos segundo el que da voz a piccolo porque yo pantuso creo que era una especie de cirujano plástico o algo por el estilo pero claro lo ves ahora y es como algo muy extraño lo que tenía que decir es que había rejuvenecido y que ahora por fin tendrá el poder para derrotarlo otro error lo encontramos cuando goku y chichi van a buscar a muten roshi para que les dé el abanico basho para poder apagar el fuego del castillo del padre de chichi la hoja mágica si la agitan una vez creará un violento viento si la agitan dos meses llamará a las nubes de tormenta después a lo largo de todo el anime se censuran muchas pero que muchas escenas más que nada por el tema de ser más 18 para ser cosas que se consideraban demasiado fuertes como bullman bañándose y muchas otras escenas por el estilo lo que ocurre es que como estas partes las cortaban y no se doblaban había frases que entonces no tenían ningún sentido así que se tenían que inventar lo que decían como por ejemplo también hay muchos chistes a lo largo del anime que los modificaron no sé muy bien por qué por ejemplo en esta escena los luchadores del torneo están sacando sus números para poder saber con quién van a luchar hasta que el último que queda para poder sacar su número es goku que al ser el último sólo queda un número por sacar así que todo el mundo sabe cuál es el número que falta que es el número 8 pero goku como ya sabemos cómo es no sabe cómo la gente sabía que era el número 8 y esto de chinghan y chao sólo toman a broma se piensan que goku es un bromista sin embargo en este doblaje dicen algo completamente distinto que vergüenza no me digan que el maestro roshi les enseña a hacer trampas pero dime cuál fue la trampa ten chaus guarda silencio ahora vamos a poner un típico de este doblaje y es que como ya sabéis el dinero en dragon ball se llama cenis sin embargo en muchas escenas en vez de cenis le dicen dólares siguiente peleador que lo intente el que me besa ganará mil dólares en esta escena camisama le está contando a goku que pico no lanzó un huevo justo antes de morir pero fijaos muy bien en cómo lo dice después de que explotar lanzó un huevo en cualquier mamá azul antes de explotar lo están contando al revés están diciendo que el huevo lo lanzó después de explotar cuando primero lo expulsó y después ya explotó lógicamente y ahora algo tremendamente importante acuérdate de seguirme en la plataforma morada iglesia del dragón porque hago directos todas las semanas en lo que se refiere a números también ha habido varias ocasiones que se han equivocado en el resumen de un capítulo crelín le pregunta chaus cuánto es 7 menos 1 cuando en realidad en el episodio anterior lo que le pregunto fue 9 menos 1 hay otro momento en que bulma explica una suma que es muy complicada donde el resultado lo dice de manera incorrecta estad atentos a los subtítulos que son la versión japonesa 130 millones más 924 millones 203 mil 271 son mil 34 millones 204 mil 294 aunque aquí hay que decir que con números tan complicados tampoco me sorprende que se hayan equivocado este error nada menos que en uno de los torneos mundiales donde el árbitro comenta algo que no tiene ningún sentido comenta que comienza el primer torneo cuando en realidad lo que tiene que decir es que va a comenzar con el primer combate no el primer torneo luego hay errores bastante curiosos como por ejemplo que hay varias escenas donde los personajes tienen que decir alguna frase o decir cualquier cosa y sin embargo en el doblaje latino o dicen algo completamente distinto o no dicen absolutamente nada como ahora el personaje tiene que decir una frase y sin embargo el personaje sólo se ríe este error tiene que ver con uno de los grandes villanos de dragon ball nada menos que tal o para los apóstoles jesus pai pai y seguro que todos conocéis su magnífico todo para su técnica principal pues fijaos en esta escena cuando tiene que decir de donpa lo que dice en este doblaje parece que en vez de atacar lo que quería era que se callaran todos seguro que todos os acordáis del monte fripán esa montaña llena de fuego donde estaba el castillo del padre de chichi pues escuchad muy bien cuando nos cuentan la historia de este lugar es por culpa de la montaña de fuego para empezar se equivoca con el nombre no es montaña de fuego sino monte fripán Después no se llamaba la montaña real sino monte río gay Y esta es de las mayores locuras como que una salamandra llegó del cielo no era un espíritu del fuego prácticamente toda la explicación está completamente mal ahora tenemos otro error que tiene que ver con los hijos de picoro lo que se encuentra con uno de sus hijos chimbal y le pregunta si conoce al monstruo que mató a krillin pues fijaos a quien se refiere chimbal exactamente se está refiriendo a sí mismo cuando tendría que estar diciendo tamburín que fue el que mató a krillin para que lo veáis más claro mirad como es en el japonés Ay este simbal quería llevarse méritos que no eran suyos Ahora vamos a nada menos que al último torneo de dragon ball antes de z quiero decir donde reaparece el malvado tao pai pai esta vez como cyborg pon atención goku se encuentran con él y éste le recrimina tenshinhan que es un traidor por haber abandonado su escuela y ahora estar aliado con muten rossi y el resto de compañeros fijaos en que le dice tenshinhan eres un traidor eso no quiere decir que esté con kame senín solamente desde un principio supe que estaba en el camino equivocado no es un error muy grave pero sí que cambia bastante el significado de lo que quiere decir realmente lo que tenía que decir es que ahora se da cuenta de que esa escuela no le iba a llevar por el buen camino no que lo ha sabido siempre porque si recordamos al principio tenshinhan era un villano de los pies a la cabeza Ahora nos encontramos un error de uno de los objetos más míticos de todo dragon ball ven pronto nube dorada la nube dorada nuevo ahora pero en un momento también acaba de aclarar que le ha dicho que le ha dicho que era indestructible pero después no sé qué pasó que le tuvieron que dar otra el maestro garim le tuvo que dar otra ven a mí nube dorada está loco si al principio le llamaron nube dorada cuando en realidad su verdadero nombre es nube quinton que con la pronunciación japonesa es un juego de palabras que suena como curing quinton que es un dulce japonés a base de puré de boniato y castañas confitadas que justamente fijaos qué aspecto tiene os recuerda algo pero este no es el único nombre que tuvo cambiaron nube dorada por y ahora muy atentos porque vamos a la traca final algo realmente interesante nada menos que la técnica más famosa de todo dragon ball el kamehameha si si nos reíamos todos con el onda vital va a decir onda glacial seguramente luz infinita y resto de locuras es en este capítulo nada más que pasa eso muy atentos porque no se ha dicho mal una vez sino varias veces si estáis escuchando bien vamos primero por la más mítica de todas que seguramente muchos de vosotros recordaréis si le llamaron nada menos que onda glaciar y es un error que hasta el propio mario castañeda conoce porque la entrevista que yo mismo le hice lo comentó al principio al kamehameha le dijeron onda glaciar en méxico pero la cosa no termina aquí tenemos unos cuantos más errores con los kames ahora vamos a por el kamehameha le hace goku a tao pai pai muy atentos a como lo dice sobre todo el final En vez de decir Kamehameha, dice Kamehame Wabe Y lo curioso Ah, dice Wabe, yo pensé que decía muere Lo que además es que la palabra final está mal pronunciada Porque debe ser wave, hola, en inglés Ahora vamos a por un error que no se nota demasiado Pero prestad atención, a ver si sabéis que error puede ser ¿Qué? ¿Os habéis dado cuenta? Vamos otra vez En vez de Kamehameha, dice Kamehameha, con una K Como digo, es un error bastante menor, pero es un error El siguiente K es de cuando Goku, Krillin y Bulma Están en un submarino y están en peligro Así que la única manera de poder salir de ahí es haciendo un Kame Muy atentos de nuevo a cómo lo va a hacer Porque seguro que este Kame os va a sonar Sí, de nuevo tenemos otro Kamehame Wabe Bueno, aquí al menos estaban en el mar Al menos sí que habrían olas Ahora vamos a por una lucha de Goku con un monstruo de la red Ribbon Y aquí nos encontramos otro Kame distinto Y si tenéis dudas con el Kame de esta escena Muy atentos a cómo lo vuelve a pronunciar Goku justo después Ahora nos encontramos con un error de uno de los Kames más míticos de todo Dragon Ball Que es nada menos que cuando Goku se convierte en Ozaru Y Muten Roshi tiene que pararle los pies para que no destruya todo el torneo En concreto este Kame es el Kamehameha máximo poder Fuerza Kamehame, dame el máximo poder Muy atentos a cómo lo pronuncia Muten Roshi Kamehame ha Sin embargo, dice, y ahora tengo que leerlo porque si no seguro que lo digo mal Kame, 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 Jame, Jame Desde luego aquí cometieron un error El siguiente error no os lo voy a explicar porque creo que sería repetirme Simplemente escuchad Kame, Kame, Jame ¡Güebe! También ha habido en varias ocasiones que han mencionado esferas del dragón De manera incorrecta Veréis Quiero la esfera de fuego, dinos dónde está ¿La esfera? Esfera de fuego Estoy envuelto en llamas y bailo Ah, tal y como lo pensé, aquí hay una estrella del dragón Ahora muy atentos porque el próximo vídeo es nada menos que Top errores del doblaje latino de Dragon Ball Z Que os aseguro que hay mucho que contar Por aquí os dejo mis otros tops Y por aquí nada menos que la entrevista que le hice a Mario Castañeda Si es que aún queda alguien que no lo haya visto No olvides de dejar un buen like Voy a verla A ver, la verdad, a ver Sinceramente está bueno Son incongruencias Que tengo desde Que vi prácticamente Dragon Ball Que me las acuerdo, muchas de ellas Pero Me parecen muy leves comparadas con los errores Del doblaje al castellano Obviamente cada uno puede decir O opinar lo que sienta, lo que quiera A ver, que están Y son reales Si, son reales Yo las conozco Las sabía La mayoría de ellas Por ahí no les di mayor importancia Del momento Y Y au Ya está, listo Pero si me pareció un vídeo muy interesante Así que le agradecemos A Iglesia del Dragón Por este doblaje Tan Por esta compilación De errores De Dragon Ball Doblaje latino Está muy bueno Vamos a ver el Z Vamos a ver su Entrevista con Mario Castaneda Y nada Amigas, amigos Espero que les han disfrutado De este vídeo A mí me gustó bastante Y nos vemos En la próxima reacción En el próximo vídeo No olviden suscribirse A mi canal de Twitch Para todo lo que es contenido en vivo Y participar desde el chat Nos vemos En el próximo vídeo Chau, chau 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 Chau